Como se demoran las pizadesas, broder. Pizadesas. Así que esa bro va atrás de chocas. El link, chau. Bueno, no estoy, broder. Bueno, tú eres choco, ¿sabes? Eres choco de pringas, ¿sabes? Espérate, espérate. Tengo guapas, no vienes. Hermano, tú no me vas a creer lo que me pasó ahorita. El que trajo la pizza fue el choco. Papi. Papi, ese es el seguro. Puro, ese es el. No, no puede ser, mi hermano. Yo estaba viendo los rogos. ¡Suscríbete al canal!